Seguimos conversando con el padre Roberto Pini sobre la exhortación pontificia a Moris Leticia. Va a decir que en cada país o región, él no va a dar ninguna norma, ninguna normativa general, porque cada país o región tendrá que buscar una respuesta mucho más inculturada de la doctrina, de lo que tiene la Iglesia acerca del matrimonio y la familia. Porque en cada país, en cada continente se vive culturas diferentes y entonces para ser fiel a esa cultura, pero también al magisterio, los pastores, los teólogos tendrán que aprender a encontrar respuestas mucho más inculturadas y un acercamiento más existencial de la reflexión magisterial y pastoral de la Iglesia acerca de esta realidad que es la familia. Por eso en esta introducción, él nos desafía a que nosotros, como Iglesia, movidos por el Espíritu, encontremos caminos que nos acerquen a las familias y al mismo tiempo no dejemos de proponerle a los jóvenes el ideal del matrimonio y que las comunidades, es decir, cada parroquia tiene que ser ese lugar, ese hospital que él dice tienda de campaña, es decir, donde la familia encuentre contención, aun cuando en sus miembros no realice plenamente el ideal que Cristo o que Dios quiso para ella. siempre hay que salvar a la persona, hay que hacerse compañero de camino y hay que ayudarlo a caminar y no solamente a caminar sino a escuchar sus problemas, a interiorizarse y ayudarlo a encontrar su lugar y sobre todo hacerlo sentir que no está excomulgado sino que realmente la Iglesia es también su casa, es decir, y está llamado a vivir la comunión. La comunión se vive en diversos grados y de diversas maneras en el seno de la Iglesia.